En homicidios, que fue lo que más nos costó, de todas maneras tuvimos una disminución hasta ahora de 19 por ciento con relación al sexenio pasado. Aquí es importante ver la tabla completa. Con Salinas aumentó en su sexenio el número de homicidios 9.2, con Cedillo se redujo en 31.2, con Fox aumentó 1.6, con Calderón, que fue el campeón, aumentó 192 por ciento. Con Enrique Peña Nieto aumentó 59 por ciento y con nosotros se redujo hasta ahora 19 por ciento. Nos costó mucho detener el aumento y empezar a reducir, porque se crearon las bandas durante el periodo neoliberal, se apoyaba a la delincuencia, el gobierno en sí encarnaba la delincuencia. Gracias. 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 Gracias.